Buenas tardes, soy Clara Domínguez, gerente de planificación del crédito agrícola. Nos encontramos el día de hoy aquí para conocer qué es el ahorro y principalmente para empezar a ahorrar. El ahorro es guardar una parte de nuestros ingresos para utilizarlos en el futuro. Ahorrar no es sólo guardar los que nos sobra, sino destinar una parte de nuestros ingresos. El ahorro puede ser o podemos hacerlo de manera formal e informal. Para eso tenemos que contar con una meta. Una meta financiera que es lo que nos proponemos lograr usando nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y nuestros recursos. Lo primero es tener clara una meta. ¿Para qué ahorro? Siguiente, cuidar nuestros gastos. Cuidar nuestros gastos innecesarios, los gastos que lo hacemos por gustos. Muchas veces lo podemos disminuir para poder ahorrar. Repasar un poquito de qué el ahorro puede ser de manera formal e informal. ¿De qué manera podemos ahorrar informalmente? Podemos ahorrarlo en especies, por ejemplo, comprando un cerdo, comprando ganado. Eso nos permite ahorrar de manera informal. Y la formal, que a través de las instituciones financieras, ya sea bancos, cooperativas o financieras. El crédito agrícola, a través de su programa de educación financiera, puede asesorar a las personas a cómo desarrollar su plan de ahorro y cómo puede ser para ahorrar. Lo principal que tenemos que tener en cuenta es que el ahorro es un hábito y que todos podemos ahorrar. Ahorrar es destinar una parte de nuestros ingresos para utilizarlos en el futuro.